Fueron dos casos que ingresaron a la destitución, accidentes de politraumatismo. Se ingresaron a la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de cuidado intensivo se bajan a cirugía. Son intervenidos por el neurocirujano, donde se le hacen unos procedimientos a nivel del cráneo, que es una ventriculostomía, y se le pone drenaje de la hemorragia a nivel del ventrículo. Pues estos pacientes también están en estado crítico, se encuentran en la unidad de cuidado intensivo y no conocemos cómo se ha desarrollado su enfermedad porque esta institución es privada.